Equipo que nos grave, mire, ocurrió una circunstancia verdaderamente cuestionable allá en Nuevo León, durante uno de los debates para la alcaldía de San Pedro Garza García, el candidato del PAN se enojó con su contraparte de un movimiento ciudadano porque lo señaló de haber pactado con el crimen organizado y simple y sencillamente abandonó el debate, mire nada más. Un minuto por favor para el cierre de este tema, seguridad. Un San Pedro seguro no se logra ni con pactos ni con grupos rudos, yo ya expuse el como si. Por años se nos ha venido la idea de que Mauricio brindó San Pedro, no es verdad, es un mito. Lo que hizo fue pagar con el crimen organizado, hay grabaciones y reportajes periodísticos que lo confirman. Mauricio, comentas que arreglaste el tema de seguridad, los sanpetrinos tenemos memoria, todos sabemos que existió tu grupo rudos, los presumiste, los defendiste y aceptaste pagarlos. No podemos permitir que regreses y que lo hagas con estas acciones que están fuera de la ley. Lo que hiciste es el problema, no es la solución. No juegues con los sanpetrinos. San Pedro necesita orden, inteligencia y coordinación. Y a diferencia de Mauricio, quien no puede hacer esto, yo sí puedo. Bueno, yo perdono, yo no voy, pero ustedes, yo mismo te vayan. No estoy pasando sustituciones de una señora que no tiene la menor idea de lo que está pasando. Yo me detengo, con mucho respeto, que no es posible que no sepan ni de los temas. O sea, hay ahorita una serie que tengo que consticar ganas de las mujeres por reconocer el trabajo en seguridad y por haberme dado sentido. Si no tienen la menor idea de lo que está hablando, no es posible que no. Bueno, pues vamos, vamos al segundo bloque. Gracias, candidato. No, no, es que perdón, pero el que cae otorga, el que cae otorga. Aquí está siendo acusado el señor Mauricio Fernández Garza por parte de su contraparte de Movimiento Ciudadano, Lorena Canabati, de haber pactado con el crimen organizado. Y en lugar de decir, pues no, esto no es cierto, aquí están mis datos y etcétera, se enoja y se va del debate. Híjole, pareciera que pues el que cae otorga.